¿Cuál va a dar su interacción sobre el acuerdo que se acaba de firmar entre México y todos los que van a estar en los postos de las fronteras? El acuerdo no lo conocemos, indebidamente porque existía, existió una comisión integrada por varios senadores, entre las cuales yo participé, que tuvimos varias reuniones en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con funcionarios de la Secretaría y con el Secretario de Energía. Y con la presencia de la Canciller, nos expusieron inicialmente cuáles eran las bases de las posiciones iniciales de cada uno de los dos gobiernos. Y nosotros hicimos algunos comentarios, pero los asuntos más complicados, más difíciles, no estuvieron todavía a la vista, en términos de la posible solución. Entonces, nos citaron en dos ocasiones, hace 15 días y hace 8 días, a la Secretaría, con el Secretario de Energía y la Canciller. Y suspendieron, sin ninguna explicación, las dos convocatorias. Y ayer se firmó el acuerdo. Así no funciona esto. Si el gobierno tiene que tener una comisión de acompañamiento y hacer consultas al Senado, debe terminar sus consultas en el Senado, antes de proceder a firmar. Y sin embargo, no lo hizo así. Firmaron, apresuradamente, ya con muchísima presión, probablemente. No lo sabemos, no tenemos ninguna explicación al respecto. ¿Cuál sería la postura de su partido en el proceso de ratificación? Vamos a esperar a que nos envíen el tratado. Lo vamos a estudiar ya como quedó firmado. Lamentamos muchísimo que nos hayan dejado plantados como grupo de acompañamiento, que es un grupo consultor del Senado, que se formó a instancias del propio gobierno. Y por lo tanto, pues, haremos un estudio tratado y no podemos fijar posición sobre un documento que finalmente no conocemos. Muchas gracias.